Te ciega cuando llega con su falda marca, todo hombre la persigue para ver donde vas Entrega su manera y luce fina al bailar, por su baña te envuelve si te dejas llevar Castígala por detrás, por detrás, déjatele al cuello y dale con ganas Que yo estoy suelta Castígala por detrás, por detrás, por detrás, carícatele al cuello y dale con ganas Que yo estoy suelta Te gastamos con tu soltura, tu calentura me tienta que es cierto que quiero Entra contigo el sexo, sin sentir frío, dándote duro hasta el fin Sigue te moviendo con soltura, tu calentura me tienta que es obvio que quiero Llename con tu cuerpo, este vacío que me atormenta Castígala por detrás, por detrás, déjatele al cuello y dale con ganas Que yo estoy suelta Castígala por detrás, por detrás, déjatele al cuello y dale con ganas Castígala por detrás, por detrás, por detrás, déjatele al cuello y dale con ganas Que yo estoy suelta Castígala por detrás, por detrás, por detrás, déjatele al cuello y dale con ganas Que yo estoy suelta Tony Dice Cuando corrupto Tony Dice N-O-T-T-I-SONIC ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?